7 de la mañana, 14 minutos. Momento de darle la bienvenida a Ricardo Lombana, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Otro Camino, que hoy realiza su cierre de campaña en la Plaza 5 de Mayo. Señor Lombana, un placer tenerle nuestro informativo. Gracias por acompañarnos. Y bueno, gracias también por todo este tiempo, porque estamos hablando prácticamente de esta última entrevista como candidato a la presidencia. Todo parece indicar que sí, el jueves y a partir del jueves, a partir del jueves ya no se puede hablar de política, dicen las normas electorales, pero agradecerle por el tiempo que ha brindado para compartir su propuesta. Buenos días y un placer estar aquí. ¿Cómo termina esta campaña? Con esperanza, con optimismo y con mucha alegría. Hoy tenemos nuestro cierre de campaña. Es el cierre de un recorrido de 7 años en el que hemos creado un movimiento político orgánico que ha movilizado a gran parte del país sin dar nada a cambio, sin repartir dinero, sin practicar clientelismo, sin actos de corrupción. Están levantando y poniendo nuevamente la palabra dignidad en el centro de la actividad política y creo que el resultado se está viendo. Mientras, por otro lado, contrastan movimientos o partidos políticos que hacen movilizaciones millonarias con dinero de todos los panameños. El movimiento Otro Camino, con muy pocos recursos, cierra su campaña. ¿Usted llena esa plaza 5 de mayo? Va a estar llena, estoy seguro que va a estar llena e irán las personas que puedan asistir. Acá lo importante es que todo lo que usted va a ver hoy es por convicción. Todas las personas que usted va a ver hoy no se les está pagando por asistir, no se les está revisando en una lista para ver si cumplieron, no se les está dando un regalo para que asistan. Esto es completamente orgánico y la gente se está organizando para venir desde Chiriquí, desde Arién, desde las comarcas y desde todos los puntos del país. Así que vamos a cerrar con alegría y con esperanza y con optimismo de triunfo. Con optimismo de triunfo para el 5 de mayo. Quiero preguntarle algo que le acabo de preguntar a la profesora Maribel Gordón que estuvo y la antecedió en la entrevista. ¿Qué opina de la situación y las circunstancias que rodean en este momento faltando 5 días y que generan una especie de sobrepreocupación en la ciudadanía? No solamente la situación que se dio con el voto adelantado, con el voto en la papeleta electrónica, sino también las circunstancias que rodean hoy el hecho de que la Corte Suprema de Justicia esté convocando a una sesión extraordinaria para definir el futuro de la candidatura del señor Murino. Ayer el candidato Melitón Arrocha anuncia su apoyo a la candidatura del señor Martín Torrijoso. Varios elementos que suman más a esa incertidumbre que tienen todavía hoy miles de electores. Castalia, cuando se dieron las elecciones de mayo del 89, yo tenía 16 años. Y recuerdo muy bien el momento de incertidumbre que vivía el país. Creo que la incertidumbre que vive o que se vive alrededor de esta elección tal vez solo es comparable con las elecciones del 89 o con algunas elecciones que se habrán dado, aunque sean manipuladas o parciales, en la época de la dictadura. Enfrentamos un torneo electoral con muchas decisiones cambiantes. Mire usted, desde que empezó la votación, porque ya empezó la elección, ya se abrió ese primer centro de votación que es el voto adelantado y desde que se abrió la votación ha habido varios cambios. Primero, se aprobó una papeleta alterada, que era distinta a la aprobada. Segundo, se detuvo la votación electrónica y el voto adelantado. Luego, el tribunal recula esa suspensión y anuncia que sí va el voto adelantado. Pero, se decide suspender el voto electrónico en Atlapa y cambiar a papel, decisión que también se toma luego de iniciado el proceso. Ahora, hay una declinación, o hemos escuchado que hay una declinación de un candidato y un anuncio, o al menos una comunicación del tribunal electoral, de que puede estar colocando el sello de anulado, cosa que tendría que hacerse manualmente sobre una papeleta. Y aún así, seguimos en esta incertidumbre y en esta zozobra. Y con respecto a la alteración de la papeleta del voto adelantado, qué casualidad, pues, que la casilla que se alternó fue la mía, con la del señor Mulino, quedando él en el lugar en el que yo tenía que estar y yo en el lugar en el que tenía que estar el señor Mulino. Es una elección rodeada de incertidumbre. Y a la Corte Suprema de Justicia, solo le pedimos a los panameños eso, que le dé certeza a la democracia. Que corra Mulino, que le vamos a ganar. Que corra Mulino y que corra todo el que tiene que correr, pero que no tengan al país. Cuando ya la elección empezó, en esta zozobra, hay gente votando hoy, hay gente votando ayer, hay gente votando mañana y todavía no sabemos cómo va a estar la papeleta. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, que le dé certeza a la población. Y sobre el tema del señor Melitón, mira, es poco lo que yo puedo agregar. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer el partido político, decisión que en su momento fue incomprendida por muchos, los dijimos, entre otras cosas, así como advertimos que si votaban por Cortizo, en el 2019 estaban votando por Benicio, así como hoy advertimos que hay un pacto y que si votan por Mulino, están votando de nuevo por Benicio, porque hay un pacto detrás de cámara entre Benicio, Mulino y el señor que está asilado en la embajada para protegerse y seguir saqueando el país. Yo decía en el 2019, cuando hicimos el partido, que los partidos tradicionales se iban a tomar las candidaturas independientes a presidente para poder bloquearle el camino a los verdaderos independientes que aspiraran a la presidencia. Ahí está. El señor Melitón recoge firmas como independiente y luego va y se voltea, siendo panameñista, hace un pacto y habiendo participado de todos los gobiernos, incluyendo el gobierno del asilado en la embajada de Nicaragua, incluyendo muy cercano al expresidente Varela, también declarado corrupto por la embajada de Estados Unidos, ahora hace un pacto o declina para apoyar a un candidato PRD que ahora dice que no es PRD. Castalia, los mismos de siempre, haciendo alianzas con los mismos de siempre para hacer lo mismo de siempre. O sea, lo que usted me está diciendo, ¿impacta esta situación que ha pasado en esta última hora las candidaturas independientes o la credibilidad de las candidaturas independientes? Claro, pero por supuesto que las afecta. Se quedó un candidato por fuera. Paco Carrera se quedó por fuera. Y ya no se puede hacer nada. El señor Paco Carrera quedó fuera de la papeleta porque solo podían ser los tres que más firmas recogen. Entonces, utilizan la plata de los panameños, utilizan los recursos, para comprar firmas, para comprar un lugar en la papeleta, a punta de plata, y luego negocian, porque seguramente habrán negociado algo muy jugoso con el señor Torrejo. Pero eso no me desvía a mí de mi objetivo. A mí eso me suena a desesperación. Esas son las mismas figuritas de siempre. Mira, mira los rejuegos. ¿Cómo? Por un lado, PRD, Carrizo Cortizo pactando con Benicio, pactando con Mulino, RM, la candidata Azulay Rodríguez, postulada como independiente, es diputada del PRD, corriendo para diputada por PRD, corriendo para la alcaldía de San Miguelito, por RM, y dedicada solamente a atacarme a sueldo, pagada por el asilado en la embajada de Nicaragua. Ahora un panameñista que gobernó con Varela, que gobernó con Martinelli, además de eso pactando con el PRD, ¿Escuchaste de otras declinaciones? No, yo te digo, en estos días todo puede pasar, porque están desesperados. Están desesperados, Castalia, porque vamos a ganar las elecciones. ¿En qué se está enfocando usted en estos momentos? ¿En qué se va a enfocar usted en estos momentos? Bueno, reiteramos, hoy es su cierre de campaña, ¿y qué se puede esperar hoy, sin que nos adelante mucho en este cierre de campaña? Nosotros vamos a seguir enfocados en señalarle al país la verdad. Creo que hoy el país está muy claro de que soy el único candidato independiente de que haya la presidencia de la República. Ha quedado en evidencia los juegos de poder, las luchas, los acuerdos de recámara, la repartición de pastel, el poder, las oficinas refrigeradas tratando de mover un tablero de monopolio para seguir teniendo el país en los bolsillos de cuatro bellacos mientras el pueblo sigue empobreciéndose. Vamos a seguir centrándonos en nuestra propuesta. Nuestra propuesta tiene dos pilares en los que hemos enfatizado todos estos días y así lo haremos en el cierre con mucha esperanza. Primero, la transformación de las reglas del juego, el cambio constitucional, la consulta popular a los panameños para transformar de una vez por todas el sistema político para que la asamblea sea más pequeña, para que se eliminen los fueros y los privilegios y que se investiguen a los políticos como a cualquier panameño de a pie. La política se hace con ejemplo, Castalia. Soy el único candidato que renunció al fuero penal electoral y además que no postula candidatos al Parlacén para que vayan a esconderse allá de la justicia porque los otros no lo hacen. Yo no tengo nada que esconder. Vamos a transformar la constitución, vamos a ser la constituyente para que los poderosos nunca más puedan abusar del pueblo y al mismo tiempo vamos a atacar con medidas concretas y propuestas concretas lo que el panameño lo tiene asfixiado que es la falta de empleo, el costo de la vida, la falta de acceso a agua potable, la falta de acceso a medicamentos, la recolección de basura y la seguridad que son las prioridades de nuestra propuesta. El movimiento Otro Camino tiene una oferta para llegar a la Asamblea Nacional y nuestra primera entrevista hoy fue un balance que hicimos con el diputado Juan Diego Vázquez de la bancada independiente que ha hecho un recuento de lo difícil que ha sido este recorrido dentro de la Asamblea para poder procurar leyes que le beneficien al país. Hablemos de su propuesta electoral para llegar a la Asamblea y de los cambios que necesitan también hacerse en ese órgano de Estado. Con muchos candidatos, no solo candidato a presidente Ricardo Lombana con el candidato a vicepresidente Michael Chen con candidatos a diputados, alcaldes y representantes. Hemos llevado nuestra propuesta a todo el país. Propuestas para generar empleo, para apoyar al micro y pequeño empresario, para que pague 5 dólares de luz con energía solar, para que las jubilaciones mínimas sean 360 dólares y muchas otras medidas que vamos a implementar en los primeros 100 días. Y con respecto a la oferta electoral, estaba escuchando al diputado Vázquez y coincido con él en cuanto a que la elección está polarizada. La elección está polarizada entre Mulino y Lombana. Y Lombana ya no es la persona, ya no es lo que representa a la persona, es lo que hay detrás de nuestra propuesta política. ¿Qué representa a Mulino? Lo peor de la política panameña. Lo que hay detrás de Mulino es lo peor, es el pasado, es lo oscuro, es lo que no queremos volver a vivir más nunca, los panameños. Y la juventud habló muy claro, con Mulino vuelve la mina, con Mulino vuelve la represión, se privatiza la educación, vuelve una agenda de corrupción, de lavado de dinero, de blanqueo de capitales, que dicho sea de paso, con Melitón y con Martín también vuelve la mina porque vi que hay un acuerdo para promover la mina. Coincido con el diputado Vázquez en que la elección está polarizada entre el señor Mulino y el señor Lombardo. Yo le he preguntado esa oferta porque creo que se lo preguntamos en el programa si fuera presidente. Es el hecho de que todo indica que ninguno de los que llegue a la presidencia de la república va a tener esas mayorías en la asamblea y le va a ser muy difícil aplicar cosas como la que usted está planteando de una constituyente que permita poner la casa en orden antes de seguir con el resto La vamos a poner en orden porque van a tener un presidente comprometido con transformar la nación panameña devolverle el país a los panameños sacárselo del bolsillo a los grupitos que han saqueado y gobernado para devolvérselo al país. Confíen que la gente va del voto a esos candidatos. Y sí nosotros pedimos el voto y en esta ocasión quiero pedir el voto a la casilla 9 vamos a jugar con las reglas del sistema ya que no nos permiten cambiar las reglas porque no tenemos mayoría adentro entonces tenemos que jugar con las reglas del juego. ¿Qué significa eso? Voto plancha a la casilla 9 el movimiento otro camino es la casa de los independientes nació como un movimiento independiente revolucionó las candidaturas independientes en el 2019 y en esta ocasión quiero pedirle a todo un país que si queremos una asamblea renovada que queremos los gobiernos locales renovados póngale el gancho a la casilla 9 voto plancha con eso usted estará votando por Ricardo Lombana por Michael Chen para vicepresidente pero además estará votando para nuestro alcalde Eison Brose para todos nuestros diputados de los circuitos uninominales y circuitos plurinominales y además para nuestros alcaldes a distintos municipios y representantes es la única alternativa que tenemos para limpiar este país de personas comprometidas o con la corrupción o con el crimen organizado o con otros intereses y una cosa final Castalia si la elección tal como la hemos planteado y la ha reconocido el diputado Vázquez está polarizada entre lo peor de la política panameña que representa lo que está detrás de Molino y la esperanza de lo que representa otro camino y muchos independientes y muchos jóvenes mantenerse neutral en una coyuntura como esa es apoyar a Molino así que exhorto a todo aquel que aún no se haya decidido o a toda agrupación política o no política que aún no haya manifestado su postura que sepan que para la historia su silencio habrá sido un apoyo para lo más oscuro de la política panameña hoy en la tarde a partir de las 3 los espero a todos con sus pancartas con sus banderas con su alegría así como salimos a las calles en noviembre del año pasado salgamos a las calles hoy porque hay esperanza y vamos a rescatar a este país y el 5 de mayo gancho al 9 me quedo con ese mensaje de Ricardo Lombana candidato a la presidencia de la república quien hoy celebra su cierre de campaña en la plaza 5 de mayo gracias señor Lombana por acompañarnos 7 de la mañana 30 minutos hay más que compartir Joani gracias